hola mi nombre es sergio fernández yo escribí un compilador llamado lógica es básicamente un compilador que utilizas palabra en español en castellano para que no pueda desarrollar cualquier aplicación yo creo que es algo importante porque una persona que está aprendiendo programa por la primera vez puede concentrarse en la lógica de programar sin tener que aprender un nuevo lenguaje o sea el inglés ya que la mayoría de los que yo sepa todos los lenguajes de programas utilizan palabras en inglés esto utiliza palabra en español y yo creo que deja que una persona que no habla inglés que habla español solamente se aprenda se concentra a aprender la lógica y el lenguaje en sí le va a venir más fácil ya que es un idioma que entiende utiliza palabras de un idioma que entiende bueno con eso dicho a una persona yo estaba escribiendo una fórmula de detectar los números primos una persona me preguntó que era eso la diferencia en esa forma de un programa de detectar los números primos yo le expliqué le dije que iba a poner una un vídeo con un programa como como detectar los números primos de una manera eficiente a escribir la versión en inglés ahora quiero escribir la versión en español utilizando este lenguaje ok que es un número primo básicamente el número primo es un número de que puede ser dividido solamente por uno y el mismo número o sea si tú trata de dividirlo por cualquier otro número que se entero no 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 se divide exactamente en el número sobre algo y eso si sobra algo no es primo si se divide en otro número perfectamente que si no sobra nada y es y ese otro número es sólo el 1 el número es el número en sí eso significa que es primo bueno pero que tiene una buena definición yo normalmente no no doy definición en español pero con eso dicho vamos a escribir vamos a demostrar este programa que que detecta su nombre es primo o no yo voy a probar todos los números desde el cero hasta este número cuáles 100.000 la que ve cuántos ceros yo le puse ahí pero un número grande mi rutina que detecta si es primo se llama es primo yo le paso el número n d de tipo entero yo empiezo asumiendo que el número si es primo y después yo voy por una serie de exámenes para detectar si es falso no creo que yo necesito poner la línea primo cierto pero me gusta porque deja saber solamente hace la cosa un poquito más claro para mí aunque vamos a empezar no dan un número n y la primera el primer examen que yo digo que si el número es menos es 2 no es primo se terminó el el examen ya ya digo que no es primo y se terminó porque porque el 1 es 0 y los números negativos no son primos por definición los números primos son 2 3 5 empiezan de 2 para hacer para arriba que uno no no se define como primo yo tengo una ecuación y yo puse un vídeo en inglés que te da una definición matemática muy buena porque eso es verdad pero eso es otro vídeo para otro tiempo si el número es 2 o más grande el próximo examen que yo digo es que si el número es más grande de 3 o sea 2 es primo así que no hay que examinar por por ese número por si es más grande de 3 yo veo si el número es pare o sea si el número se puede dividir por 2 si el número es un número pare se puede dividir por 2 pues no es primo pues ya ahí se terminó mi rutina porque aparte del número 2 cualquier número que sea pare 4 6 8 es dividido por 2 y el hecho que es dividido por otro número lo hace que no es primo si 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 no es un número pare vamos al tercer examen ahora el tercer examen mira si el número es más grande de 5 porque porque 5 si es primo si el número es más grande de 5 ahora yo tengo que realmente empezar a dividir a una serie de números para ver si si el número se divide por por un número aparte de sí mismo por un número aparte de sí mismo si se divide por un número aparte de sí mismo sabemos que que el número no es primo lo bueno de este examen es que yo puedo utilizar algunas cosas que yo sé no voy a explicar por qué eso va a ser para otro vídeo pero voy a explicar una cuanta cosa para saber si el número es primo no tengo que dividir todos los números entre 2 y ese número solamente tengo que dividir la raíz cuadrada de ese número o sea si si yo quiero saber si 101 es primo yo no tengo que dividir 101 por 2 3 4 5 hasta 101 solamente tengo que dividir de 2 hasta 100 la raíz cuadrada de 101 es aproximadamente 10 10 punto algo así que solamente tengo que probar los primeros 10 números eso no ahorra muchas pruebas que tenemos que ser la próxima línea yo no tengo que empezar de probar por el número 2 porque ya si llegamos a este punto sabemos que el número no es pare el número es impare así que voy a empezar a probar desde el número 3 y voy a entrar en esta en esta área que primero que va a probar si si mi número es menos de k k siendo la raíz cuadrada de n y no he detectado que el número es primo y he detectado que el número todavía es primo ejecuto esta línea empezando con el 3 yo pruebo si el 3 se puede dividir entre n si se puede dividir entre n ya sabemos que no es primo se terminó nuestro examen devolvemos falso yo en vez de tener que revisar 3 4 5 6 solamente tengo que revisar 3 5 7 etc solamente tengo que revisar los números que son impares porque ya determinamos más temprano que los números pares no son primos porque son divididos por 2 así que si llegamos a esta área del examen ya sabemos que el número no es pare porque si hubiera sido pare ya se hubiera terminado el examen aquí arriba así que empiezo con 3 le agrego 2 así que el próximo número a examinar es 5 y después agrego 2 más es 7 etc etc solamente estoy examinando los números impares que significa esto que a lo máximo yo tengo que examinar aproximadamente la raíz cuadrada de n dividido por 2 ya que no estoy probando todos los números entre 2 y raíz cuadrada de n si no solamente estoy examinando examinando todos los impares números entre 3 y la raíz cuadrada de n así que esta rutina para yo detectar si 100 es un número primo solamente tengo que probar alrededor de 5 números para determinar sí o no si el número es 100 dije que solamente tengo que probar 5 números si el número es 25 la raíz cuadrada de 25 es 5 dividido por 2 es 2 solamente tengo que probar alrededor de 2 números para saber si 25 es 5 y exacto etc 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 para mil la raíz cuadrada de mil dividido por 2 así que yo esta rutina me ayuda a determinar si un número es primo sin tener que probar si excluyendo una cantidad larga de números aunque este código está activo está escrito en el lenguaje lógica que es un lenguaje en español si lo ve programa función es primo booleano variables empieza cuando un número es más grande 3 ejecuta etc así que básicamente este lenguaje es completamente en español vamos a probar a compilar este programa y vamos a ver si si trabaja ok vamos a compilarlo aquí lo compilamos ahora vamos a quitarlo ahí está corriendo y está rápidamente devolviendo muchos números diciendo cuáles son primos y olvidándose de lo que no son primos ahora esto está pasando tan rápido que voy a parar el programa temporariamente para probar si está dando los resultados correctos ok vamos a elegir cualquier número vamos a decir 190 6241 es primo así que mi programa está diciendo que este número es primo hay una página en el internet que es tu entre el número y te dice si el número es primo o no ok entonces decimos vamos a elegir un número de nuevo 190 6139 vamos a preguntarle el internet si el número es primo y es si el número es primo así que podemos elegir cualquier número básicamente en nuestra lista 190 6139 190 6139 190 6139 190 6139 11 si es primo así que la rutina trabaja y lo hace relativamente rápido si usted lo ve corriendo vamos a ponerlo correr de nuevo está ejecutando la prueba bien rápido y llega a los miles de números relativamente rápido así que ese es un programa para determinar su número es primo escrito en lógica un compilador en español que yo escribí para lo que quieren aprender a programar y no necesariamente quieren aprender otro lenguaje 80 8 15 15 15 16